Que la vida se ve la primera, si no hay inteligencia, alabramos que se quiere Por eso va a tener al pueblo en la cadera, ya va a tocar la brinda y lo que no es Por eso va a tener, cuando te lo demore, con mi vida a mi no me llora Y por aquí en mi camino me gané, que suene, suene, suene lo que amore Y por aquí en mi camino me gané, que suene, suene, suene lo que amore Y por aquí en mi camino me gané, que suene lo que amore Que se lleven los dolores, que se lleven los dolores Que se lleven los dolores, que se lleven los dolores Que haya de fría y felicidad, que traiga luz y de tu vida Haz para mis hermanos, que traigo a los niños sanos Que fue alguna vez a mi tierra, y de una vez que se acabe la guerra Por eso todos arranquemos los dolores Que suene, que suene, que suene, suene, suene lo que amore Y por aquí en mi camino me gané, que suene lo que amore Y por aquí en mi camino me gané, que suene lo que amore Que suene lo que amore Que suenen, suenen, suenen los tambores